... Regresan los test COVID al Palacio de Exposiciones. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche se estarán haciendo estas pruebas diagnósticas a todos los leoneses que tengan síntomas compatibles con la COVID-19. Si el test resulta positivo, el paciente deberá ponerse en contacto con el centro de salud. Desde Atención Primaria piden paciencia porque estos días el sistema está colapsado. Estas pruebas continuarán realizándose los días 5 y 7. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es martes, es 4 de enero de 2022. Un día en el que regresan los test al Palacio de Exposiciones donde también prosiguen las vacunaciones hoy destinadas a los leoneses nacidos en 1973 y 1974. También se inoculan primeras dosis. Se están inyectando unas 4.000 vacunas diarias. Mañana será el turno para los nacidos en el año 75 y en el 76. Hoy además hemos conocido los datos del paro relativos al último mes de 2021. Diciembre acabó con 14 parados menos que el mes anterior en León. Actualmente hay cerca de 25.800 parados en nuestra provincia. La construcción fue el sector que más desempleados sumó con 191 parados más. Y el líder de los socialistas, Luis Tudanca, ha visitado hoy la provincia de León. En concreto ha estado en Villaquilambre donde ha denunciado los incumplimientos del gobierno autonómico con este municipio donde aún no se ha construido el centro de salud ni el instituto. Ha sido un momento también de hablar de encuestas. En deportes se prevé un mercado agitado de invierno de fichajes en la cultural con varias entradas y salidas como la de clinar. Hoy se ha presentado al central cordobés Frank Cruz procedente de la Extremadura para suplir la baja por lesión de John Under. Mañana se abrirá el entrenamiento a los más pequeños en jornada de puertas abiertas. Y en cuanto al tiempo, tanto la cordillera cantábrica como la meseta acaban de entrar en alerta amarilla. En el primer caso por acumulación de nieve y en el segundo por fuertes rachas de viento. La cota de nieve estará en torno a los 2.000 metros aunque tenderá a bajar hasta los 1.000. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán. Oscilarán entre los 0 y los 13 grados. La provincia de León registró en diciembre 25.791 parados según los datos del Servicio Público de Empleo. Son sólo 14 menos que el mes anterior pero permiten cerrar un ejercicio que la pandemia ha convertido en difícil para la recuperación económica con 7.855 desempleados menos que a comienzos del año pasado. El sector servicios sigue siendo el que acumula el grueso de desempleados con 17.341 pero también en el que más ha descendido con 95 parados menos. También en Agricultura se contabilizaron 45 desempleados menos. Los peores datos se registran en Construcción que sumó 191 parados, en Industria que suma 15 desempleados más y en el Grupo Sin Empleo Anterior que es de 2.493 personas 80 menos que en noviembre. Entre los leoneses hay diversidad de opiniones aunque la mayoría confía en que lo peor de la pandemia ya ha pasado y que este 2022 será un año de recuperación. Llevo mucho tiempo esperando y todavía no he encontrado nada. Yo estoy en paro ahora, sí. Soy de Perú y vine a estar con mi esposo pero vamos a ver si me sale este año algo. No son otras provincias, en León muy mala, muy mala. Hay poquito trabajo y lo poco que hay es precario, temporal. Puede ser, hombre, yo creo que esto está un poco al alza. A peor no vamos a ir, yo creo. A ver si el gobierno tiene razón en lo que dice que vamos a mejorar en todo, así que esperemos. Y después de escuchar a los leoneses analizamos ya estos datos de la mano del presidente de la Federación Leonesa de Empresarios Javier Cepedano que nos atiende ya en directo a través de videollamada. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Lo primero, analizar estos datos del paro, ¿cómo los valora? Bueno, pues yo los valoraría positivamente. Es decir, yo creo que lo más importante es que en términos interanuales ha bajado un 23,35%. Creo que, bueno, en la situación en la que hemos estado viviendo en el año 2021, que ha sido un año muy complicado, pues los datos no han sido malos dentro de lo que se podía ver mucho más mejorado. Como bien decía, sectores como el sector servicios o el sector agrario son los que en realidad han ido cumpliendo mucho mejor con estos datos y otros como el sector de la construcción pues encambian. Bueno, yo creo que en el fondo lo importante es que estos datos del paro, estos, bueno, pues que no afecte a ninguna de las medidas eficaces a las que tiene que llevar el gobierno de España para poder sacar de la crisis a la provincia, en concreto. Si algo dudamos siempre los empresarios y estamos muy preocupados es de la incertidumbre. La incertidumbre hay que pensar que este año los gastos fijos se han incrementado muchos, por lo tanto hay que establecer caminos de viabilidad, caminos de supervivencia de empresas. La FELE insiste, insiste siempre en que tiene que haber un apoyo y un impulso de la actividad económica y del empleo y sobre todo con políticas de consenso. Siempre hemos hablado en la FELE de políticas de consenso y de que el diálogo social es un instrumento adecuado para poderlo conseguir. ¿Cree como decían algunos leoneses esta mañana que lo peor ya ha pasado que 2022 será un año de recuperación o quizá es pronto para decirlo? Yo creo que sí, yo creo que el año 2022 va a ser un año de recuperación. Hemos pasado un año 2020 complicado, un año 2021 también muy complicado, pero el año 22 va a ser yo creo que un año de recuperación porque la pandemia nos hace que se estabilice mucho más y no sea tan protagonista de la actividad económica. Por eso es importante el que ante esta situación se establezcan medidas eficaces, políticas económicas, políticas estructurales y políticas definitivas para el crecimiento de la provincia de León. Hablando de políticas, ha entrado en vigor ya la reforma laboral. No sé qué opinión tiene acerca de esta norma. Bueno, es una reforma laboral que había que llevar a cabo con un acuerdo que se llevó entre el diálogo social y yo creo que, bueno, pues ha habido cosas que perjudican al sector empresarial y cosas que van a mejorar, no a beneficiar, sino simplemente a mejorar. Yo creo que el tema de contratos temporales pues sí es algo en lo que se va a incidir y se va a establecer mejores mecanismos. También en temas estacionales de contratos fijos y descontinuos pues también habrá una buena actuación. En el tema de la temporalidad, yo creo que viene mucho mejor y va a venir para quedarse. No es algo en el que el mundo empresarial se haga beneficiado al 100%, pero tampoco lo es el mundo laboral. Yo creo que es algo en el que tenemos que compartir. El diálogo social yo creo que está para poder compartir y saber en momentos determinados pues cuáles son los caminos que hay que llevar. Es muy importante también lo que se está llevando a cabo de los temas de formación. Los contratos de formación son muy, muy importantes para tenerse cuenta. Brevemente, Javier, las empresas tienen ahora un periodo de adaptación y precisamente la FELE ha realizado hoy una jornada telemática para resolver dudas. ¿Cómo se ha desarrollado? Pues se ha desarrollado con muchas preguntas, con muchas dudas, como tú bien dices, porque acaba de comenzar. Pero bueno, yo creo que ha sido una buena jornada informativa de las cuales haremos varios más, seguro, en estos meses y intentando aclarar pues aquellas cosas que hay que encaminar en el año 22. Yo creo que la reforma esta va a venir para quedarse temporalmente, va a venir bien y hay que trabajar sobre ella en el beneficio del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores. Esperemos que sea beneficiosa para todos. Muchas gracias, Javier Cepedano, por atendernos como siempre en directo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y otra mala jornada para los datos de la pandemia en la provincia. Han fallecido cuatro personas por COVID en las últimas 24 horas. En este tiempo se suman 1.328 contagios más y el total supera ya los 70.000 con una incidencia por encima de los 2.600 casos a 14 días. En la parte positiva hay 14 nuevas altas en los hospitales de la provincia. La ocupación en las UCI supera el 40%, aunque en León baja de 28 a 26 pacientes COVID para un total de 39. En planta hay 91 que lleva la ocupación a cerca del 60%. Y se lo contábamos al inicio vuelven los test de antígenos al Palacio de Exposiciones. De 8 de la mañana a 12 de la noche se realizan estas pruebas a aquellos que presenten síntomas compatibles con la COVID-19. El objetivo es evitar la presión que estos días sufren los centros de salud. Con una capacidad de realizar mil pruebas al día estas carpas del parking del Palacio de Congreso recuperan su actividad. Los días 4, 5 y 7 en horario de 8 de la mañana a 12 de la noche se realizarán test de antígenos a los pacientes que tienen síntomas compatibles con el COVID-19. Tienen que venir las personas que sean sintomáticas, que tengan algún síntoma compatible con COVID-19, pueden acercarse aquí. Realmente todos dicen que tienen síntomas, entiendo que sí, que todos tienen síntomas. Ahora un catarro, una rinorrea, fiebre, entonces acuden aquí. Nosotros les registramos el positivo. Si el test resulta positivo, el paciente deberá ponerse en contacto con el centro de salud para tramitar su baja laboral. Desde atención primaria piden paciencia, ya que estos días el sistema está colapsado. Si son positivos, lo que tienen que hacer es aislarse en su casa y llamar por teléfono al centro de salud. Si es una sintomatología leve, como lo que está viniendo aquí, de un catarro, pues parecido a un catarro, lo que tienen que hacer es quedarse en su casa, aislarse, eso como siempre, e intentar ponerse en contacto con su centro de salud para notificar ese positivo. Pero no hace falta que sea inmediatamente, que tengan paciencia y que lo vayan intentando. En el mismo parking se realizan en coche las PCRs que se solicitan desde atención primaria. Y también en el Palacio de Congresos continúa la vacunación de terceras dosis. Hoy le tocaba el turno a los nacidos en 1973 y 74 y mañana a los del 75 y 76. La vacunación continúa a buen ritmo. Los sanitarios del Palacio de Exposiciones están inyectando unas 4.000 vacunas. De entre ellas, cada día se destinan unas 20 aún a primeras dosis. Atención primaria, recuerda que tras haber pasado la enfermedad hay que esperar solo cuatro semanas para vacunarse. Si la inyección es de dosis de refuerzo, deben esperar tres meses en el caso de Janssen y seis meses si las primeras dosis fueron de Pfizer o Moderna. Yo creo que ya es hora. No lo sé. La verdad es que como no ha habido efecto secundario supongo que eso es lo que me ha hecho tomar la decisión. A los niños míos que tienen 12 y 14 según dijeron que los vacunaban para allá los primeros. Sí, sí. Si no colaboramos y hacemos todos un poquito no vamos a hacer nada. A mí es la segunda porque pasé el COVID en su día pero sí, no me he planteado otra opción más que acudir en cuanto nos han dado la posibilidad. Y la vuelta al cole no tendrá finalmente cambios significativos. Comenzará el lunes día 10 como estaba previsto y será presencial. Eso sí, con mascarilla en las aulas. Prudencia, sí. De hecho, es la que hemos mantenido durante todos estos meses pero alarmismo ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Las cuarentenas se han ido adaptando y modificando y me remito al último acuerdo de la Comisión de Salud Pública respecto al aislamiento bajar de 10 a 7 días. Seguimos aplicando los protocolos hasta que si acaso si hay una propuesta de la ponencia de alerta y si fuera aprobada por la Comisión de Salud Pública. El líder de los socialistas en Castilla y León ha visitado hoy Villaquilambre en otro orden de cosas donde ha denunciado los incumplimientos del gobierno autonómico en el municipio en el que aún no se ha construido el centro de salud ni el instituto. Ha sido momento también para que Luis Tudanca hable de encuestas. Book Design León te avanza la noticia del día. Según las últimas encuestas el PP podría acercarse a la mayoría absoluta en la comunidad en las próximas elecciones del 13 de febrero. Unas previsiones que no comparte el líder de los socialistas que ha recordado que en 2019 las encuestas eran similares y finalmente el PSOE adelantó al PP en las urnas. Bueno yo sinceramente es que las encuestas no las valoro nunca. Pero yo solo recordaré dos cosas. En el año 2019 antes de que el Partido Socialista ganara claramente las elecciones por primera vez en más de 30 años no había ni una sola encuesta que no diera exactamente los mismos resultados que dan ahora al Partido Popular. Pero la realidad es que hoy quien está a 6 escaños de la mayoría absoluta es el Partido Socialista que tiene 35 procuradores en las cortes de Castilla y León. Tudanca ha explicado que el pacto en Villaquilambre gobernado por el PP ha dejado a los vecinos sin dos de los grandes proyectos fundamentales para el municipio el centro de salud y el instituto. Hoy que ya ha acabado la legislatura por la irresponsabilidad del señor Mañueco los vecinos y vecinas de Villaquilambre no tienen centro de salud no tienen instituto ni siquiera hay presupuestos que puedan permitir iniciar los trámites para que estas dos infraestructuras estas dos dotaciones sociales tan importantes se pongan en marcha esta es la realidad. Tudanca también ha criticado que Mañueco privatiza los test de antígenos para que empresas vinculadas al PP se lucren con la salud de los castellano y leoneses. Y seguimos en clave política coalición por el Bierzo concurre a las elecciones autonómicas en una nueva coalición con una plataforma llamada Bierzo Existe hoy han presentado esta concurrencia de intereses creen que ha llegado la hora en que la comunidad exista un procurador que represente directamente a un territorio el Bierzo con muchas necesidades y escasos resultados de las políticas autonómicas para recuperar su economía. Concurren a los comicios autonómicos con la esperanza de conseguir el primer procurador autonómico versionista en toda la historia de la democracia. Yo estoy seguro que va a ser la sorpresa electoral estoy totalmente seguro que va a ser la sorpresa electoral de estas elecciones autonómicas se va a hablar la posibilidad de entrar dentro de ese posible grupo parlamentario de la España vaciada. Pues hay un número considerable de asociaciones podemos considerar de 10 a 15 asociaciones y de agrupaciones de vecinos agrupaciones de personas colectivos de todo tipo. El candidato de coalición por el Bierzo cree que es tiempo de tener un representante en la Cámara Autonómica. Para entrar en ese reparto de procuradores hace falta el 3% de los votos es decir el 3% de 262.000 serían unos 7.800 votos. Nosotros coalición por el Bierzo las municipales ya hemos llegado a este techo. La nueva coalición entiende que según un representante bercianista las históricas reivindicaciones un tren moderno autovías reindustrialización sanidad seguirán sin llevarse a efecto. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en Ingenieros Edemiera de 5 y media a 6 y cuarto en la carretera de Carvajal de 8 menos cuarto a 8 y media en Alcalde Miguel Castaño y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en José María Suárez González. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve y después el deporte. La venta de vehículos cayó en 2021 casi un 17% y dejó la cifra en 4.000 unidades lejos de las más de 6.500 que se habían vendido en 2019 el último año antes de la pandemia. Para 2022 el descenso puede ser mayor según la Asociación de Concesionarios de León por la subida del impuesto de matriculaciones que encarecerá los vehículos entre 800 y 1.000 euros. No se espera que el sector recupere la normalidad hasta el segundo semestre del año. Los regantes exigen al Gobierno central que aplique la doble tarifa eléctrica según recoge la nueva ley de la cadena agroalimentaria. Contratar dos tarifas eléctricas una para la época de riego y otra para el resto del año les permitiría ahorrar un 20%. Ferduro lleva pidiendo esta medida desde 2008 cuando se quitó la tarifa especial para riego y la nueva ley hace posible esta doble contratación. León encabeza las quejas al Procurador del Común de las 2.000 que recibió este año pasado 418 llegaron de esta provincia en la que tiene su sede. La reclamación más numerosa llegó desde el Bierzo por el mal funcionamiento del servicio de oncología del Hospital Comarcal cuya reclamación suscribieron más de 30.000 personas. Otros asuntos que suscitaron quejas fueron por ejemplo los ayuntamientos, las infraestructuras o el empleo. Bioleón te avanza los deportes. En fútbol el español está ya en Ponferrada donde se mide en copa a la deportiva desde las 9.00. En la cultural Frank Cruz procedente de la Extremadura es el primer refuerzo invernal en un mercado de enero en el que el cuadro leonés prevé varios movimientos de salidas y llegadas con el objetivo de reforzar fundamentalmente la defensa de la que sale Clinar y el centro del campo. Hoy ha sido la presentación oficial del defensa cordobés de 30 años en esta semana de preparación de la vuelta de la Liga el sábado en Logroño mientras se mantiene además el interés por el lateral derecho del Deportivo de La Coruña Alberto Benito. Tenía varias opciones encima de la mesa es verdad pero me decidí por la cultural porque bueno en cuanto a reto deportivo en cuanto a organigrama en cuanto a club en cuanto a trabajar con gente que conozco entonces ni me lo pensé yo no soy la solución a ningún problema yo vengo a aportar mi grano de arena mi experiencia ayudar todo lo que pueda y bueno que el equipo yo siempre digo que un equipo defiende en primer lugar desde el delantero y el aplazamiento de la concentración de selecciones de balón mano de base ha permitido intensificar el trabajo de cantera dentro de la de mar a la espera de la llegada de refuerzos para el primer equipo en la base se trabaja con el mismo esquema de juego en busca de jugadores que algún día den el salto a la escuadra de Manolo Cadenas la suspensión de la concentración de selecciones territoriales en varias categorías prevista para esta primera semana de enero ha abierto la posibilidad de intensificar el trabajo de cantera dentro de la de mar hubo la suspensión del campeonato de selecciones de España que iba a ser del 2 a 8 de enero y bueno para nosotros ha sido una ventaja porque contamos con todos los jugadores para entrenar en categoría infantil había tres jugadores convocados en categoría cadete el cadete tenía 8 y en categoría juvenil 4 y bueno pues ahora entrenamientos mejorar sobre todo a nivel individual una de las etapas más indeterminantes en la progresión del jugador es en la de cadete antes de dar el salto a juveniles en la antes al allá del equipo filial yo creo que a nivel de cadete es la categoría más bonita porque bueno es donde van descubriendo el balón vano adultos están todavía un poco vírgenes en ese sentido y es una etapa de aprendizaje preciosa y de fondo la premisa de compartir el mismo sistema de juego que el equipo a Sobal bueno la filosofía a juego la misma queremos siempre seguir el mismo modelo de juegos del primer equipo hasta los infantiles adaptando el trabajo bueno por los contenidos que se tenga que trabajar en cada categoría seguro que en este grupo hay algún componente del futuro equipo profesional de Marista la cordillera cantábrica y la meseta de la provincia de León han entrado hoy en alerta amarilla en el primer caso por nevadas y en el segundo por fuertes rachas de viento la cota de nieve estará en torno a los 2000 metros aunque tenderá a bajar hasta los 1000 las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán los termómetros oscilarán así entre los 0 y los 13 grados y con el tiempo nos despedimos recuerden que la información provincial regresa esta noche de la mano de Roberto Núñez disfruten de la tarde gracias por vernos hasta mañana gracias por vernos